¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todo súper bien. Estoy feliz de estar aquí. Ya saben que me encanta verlos, me encanta leerlos, me encanta que cada vez seamos más. Hoy vamos a platicar de una prenda que a mí me encanta y que uso cuando tengo días relajados o voy a ir de arriba para abajo. Es un jumpsuit. Me gusta porque no tienes que pensar en la parte de arriba y de abajo. Es un mono, es todo completo. Se ve súper bien. Este es holgadito, el que les voy a enseñar. Ideal para usar a cualquier hora del día que está súper bien. Obviamente preferiblemente de día y de tarde porque es súper casual. Le pueden poner accesorios lindos y queda increíble. Pero bueno, vamos a ver si les gusta. Veamos la selección del día. Ahora sí les voy a enseñar este jumpsuit tan casual y cómodo. Comenzamos con la prenda estrella que va a ser este jumpsuit. Es completamente suelto. Si se fijan en la parte de arriba es súper holgado y luego la parte de abajo es como pata de elefante. Incluso si cierran las piernas parece un vestido. Es flojito para usar. Un domingo relajado el día que tú quieras. Le favorece a todo tipo de cuerpos. Va a disimular el tamaño de tus piernas, tu busto, todo lo que tú quieras. Aparte es negro. Nos favorece a todas. Como estamos en primavera quise ponerle unas sandalias. Son mis favoritas. Las van a ver mucho en mis looks porque de verdad las amo. Están comodísimas. Me encanta que tengan o perlas o detalles. Esto me encanta. Estas piedras plateadas porque te quedan con absolutamente todo. Se me hace que conservan lo casual del look. La bolsa va a ser cursi como yo. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero bueno, es un corazoncito. Es increíble. La pueden llevar incluso hasta la playa. Como que este material es muy dócil. Me gusta que tenga el asa larga para llevarla como de ladito. La puedes llevar también cruzada y se ve súper cool. Tenía que rematar con unos lentes. Pero qué lentes, ¿verdad? Me encantan. Se me hacen increíbles. Son para ver. La gente que necesita también los puede graduar y se ven increíbles. Vas a tener unos lentes cool que quieres sacar a todos lados. Pero se me hace que también rematan increíble con el look. Ya lo verás. No digo más. Veamos cómo se ve todo puesto. ¿Qué les pareció? Agreguen unos lentes cool. Se pueden poner un collar, una gorra, unos zapatos, unos tenis. Lo que ustedes quieran. Pónganle su toque especial. Si quieren pueden compartir también sus looks en mis redes. Por favor, mándenmelo por Instagram. Ahí les dejo. Ya muchos de ustedes me siguen y me escriben y me encanta. Les mando besos. Adiós.